Y se espera que los próximos días se ponga en marcha el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Antequera y la Agrupación de Cofradiar para la apertura de iglesias en la ciudad. Una presentación en la que también se va a dar a conocer el folleto donde se aglutinan los distintos templos y el horario de apertura. Según apuntó el alcalde Manuel Barón en el último pleno, se espera que esta semana sea cuando salga de imprenta el folleto explicativo donde aparecen los días y horarios de visita de cada uno de los templos, sede de la Casa de Hermandades, así como de la Iglesia de San Juan. Con ello se daba respuesta a una pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de esta iniciativa que ya se presentó en la última edición de Fitur este pasado enero como parte de la nueva marca turística Antequera Ciudad de Iglesias. Asimismo, la portavoz socialista Rosa Torres quiso saber también si desde el área de turismo se está trabajando en algún tipo de programa o medida para atraer más turistas al centro de la ciudad, aprovechando el aumento de las visitas en los dos puntos más frecuentados, como son el Torcal y los Dolbenes. En este sentido, la responsable del área, Belén Jiménez, recordó que ya se lleva trabajando en varias campañas precisamente con el responsable del centro de interpretación, Jorge Alegre, que a su vez es el actual presidente del centro de iniciativas turísticas.